En el Senado de la República, gobernadores de seis estados del país avalaron la aprobación de la Minuta de Ley de Seguridad Interior enviada por los diputados. Cientos de organizaciones civiles que rechazan la norma convocaron a un diálogo nacional con representantes de la presidencia, el Congreso y los partidos políticos. Se registra Ricardo Anaya como precandidato a la presidencia de la coalición por México al frente que integran el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Reitero que México requiere un cambio profundo y no uno que solo sirva para administrar la tragedia nacional. Activan la alerta roja en cinco delegaciones de la Ciudad de México a causa de las bajas temperaturas. Las autoridades preven que el termómetro descienda a menos de tres grados centígrados en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpa. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Vianey Fernández Muy buenas noches y frías noches también habría que decirlo. Gracias por acompañarnos en esta la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo y comenzar la semana con nosotros. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy buenas noches y como lo dices bien, ya lista de hecho para comenzar esta semana con el frío que nos ha tocado durante este fin de semana, que comenzó este fin de semana y quédese con nosotros que tenemos la información más destacada generada hasta el momento. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Le invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con un resumen informativo. Recibe el aspirante presidencial del PRI, José Antonio Mid, el respaldo del Partido Verde Ecologista de México rumbo al 2018. También se reunió con el expresidente Vicente Fox con el ánimo, dijo, de sumar por México. Esta alianza pone al centro a las familias. Familias que saben que lo que han logrado es por su esfuerzo, por su trabajo y por su amor a México. Y todo eso que han logrado no lo podemos poner en riesgo. Denuncia Andrés Manuel López Obrador la conformación de un plan a corto plazo para que todos los partidos armen un bloque opositor contra Morena para arrebatarle el triunfo en las elecciones de 2018. Y el ya precandidato del PRD a la jefatura de gobierno, Salomón Chertoripsky, presentó sus 70 propuestas para mejorar la capital del país. Estas 70 propuestas para la ciudad son apenas el inicio de lo que aspiro sea una profunda discusión pública de cada uno de los temas que le duelen a esta ciudad. Y se vuelve a equivocar el presidente Enrique Peña Nieto. Ahora lo hizo en un foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en París, Francia. Ahí dijo que México se ha volvido un referente. Del éxito y del referente que se ha volvido para otras naciones a partir de los cambios que ha alcanzado, sin duda, causa emoción en el presidente de la República. Los gobernadores de Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Colima y Guerrero avalaron en el Senado la aprobación de la Minuta de Ley de Seguridad Interior. Enviada por los diputados, el jefe de gobierno y presidente de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera, dijo que es necesario modificarla porque contiene excesos y refritos. Los senadores de oposición acusaron que los gobernadores que apoyan la Ley de Seguridad Interior claudican en sus responsabilidades y quedan en una posición cómoda. Pareciera entonces que los gobernadores adoptan la actitud cómoda de que el ejército haga las tareas que les corresponden a los gobernadores. Los senadores del PRD afirmaron que el diálogo que abrió la Cámara Alta sobre la Ley de Seguridad Interior es una mera simulación. Me parece que es un error del Estado mexicano, en este caso quien representa al Estado mexicano, simular que haya un diálogo que sabemos no va a tomar en consideración ninguna de las inquietudes y propuestas concretas que están haciendo cada vez más organizaciones. Detienen agentes de la Procuraduría Capitalina a Juan Duay Huerta, director responsable de obra de Zapata 56 en la colonia Portales, el cual colapsó durante el sismo del pasado 19 de septiembre. El detenido será procesado por homicidio doloso y ya se encuentra en el reclusorio sur. Protestan en Temixco, Morelos, por el operativo policiaco que dejó seis personas muertas hace ya seis días. Advierte el cardenal Carlos Aguiar Retes que habrá tolerancia cero a los casos de pederastia, tal como lo ha ordenado el Papa Francisco. Adelantó que sostendrá un diálogo abierto con todos los partidos políticos y sus candidatos para la contienda electoral del próximo año. Mire, tome sus precauciones, activan la alerta roja en cinco delegaciones de la Ciudad de México a causa de las bajas temperaturas. Las autoridades preven que el termómetro descienda a menos de tres grados centígrados en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. A pesar de esto, llegan más de tres millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe para festejar mañana, 12 de diciembre, a la Morenita del Tepeyac. Hasta el momento se reporta Saldo Blanco. En información internacional, revela la policía que el responsable del estallido de una bomba casera en el metro de Nueva York, Estados Unidos, que dejó al menos cuatro heridos, estuvo inspirado en los ataques del Estado Islámico. Captan en video el momento de la detonación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden a la NASA para enviar astronautas estadounidenses de nuevo a la Luna y eventualmente a Marte. Buenas noches, vamos a comenzar la semana, vamos a comenzar con la información. Mire, Ricardo Anaya se registró como precandidato a la presidencia de la República. Esta es la información. El panista Ricardo Anaya se registró la tarde de este lunes como precandidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Ante integrantes de la Comisión Organizadora Electoral de Acción Nacional, indicó que la coalición tiene la mejor propuesta y se basa en cinco ejes. Seguridad y justicia. Pobreza y desigualdad. Combate a la corrupción. Cambio de régimen. Y México en el mundo. En su cuenta oficial de Twitter escribió, Hoy me registré como precandidato a la presidencia de la República. Estoy listo para encabezar el cambio profundo que México necesita. Hasta la victoria. Hashtag Por México al Frente. Junto con su solicitud de registro, Anaya presentó también los documentos que la convocatoria establece, entre ellos, al menos el 10% de firmas de respaldo de militantes panistas de todo el país. El exdirigente nacional del PAN, quien renunció a ese cargo el pasado viernes, se destapó el domingo como precandidato a la presidencia y anunció su intención para competir en las elecciones del próximo año en coalición con PRD y Movimiento Ciudadano. Que buscar es ser candidato primero del PAN y después de la coalición del Frente a la presidencia de la República. Anaya aseguró que la elección presidencial de 2018 será entre la coalición y Andrés Manuel López Obrador, pues el PRI indicó, está en tercer lugar. En la solicitud de registro, además de los integrantes de la Comisión Organizadora Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, estuvo presente el presidente nacional del PAN, Damián Cepeda. Para la Ciudad y el Mundo, Lupita García. Y luego de darse a conocer este destap, el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala se lanzaron contra Ricardo Anaya a través de sus respectivas cuentas de Twitter. El expresidente Felipe Calderón acusó a Ricardo Anaya de utilizar recursos públicos para promover sus aspiraciones como precandidato de la coalición por México al Frente. En su cuenta de Twitter escribió que en un acto con sabor a PRI vimos un autodestape de quien lleva años abusando del poder. Señaló que es triste ver la pérdida de valores, identidad y alma del PAN. Son prácticas contra las que siempre luchamos los demócratas, afirmó Calderón. Luego de darse a conocer que Anaya será candidato de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, la ex panista Margarita Zavala llamó a los panistas a rebelarse. También mediante su cuenta de Twitter, Zavala acusó que el PAN se convirtió en una mala copia del PRI con prácticas como la cargada y el dedazo y hablar de modernidad cuando se utilizan estos recursos es no tener vergüenza. La también candidata a la presidencia de la República por la vía independiente señaló que al PAN le tomó 70 años sacar al PRI y en menos de 5 han convertido al blanqueazul en una mala copia. Zavala pide a los panistas rebelarse, unirse a la oposición y darle sus firmas a su causa. En la ciudad y el mundo, Fátima, Salvador. En el PRD vamos con Ricardo Anaya. Así lo dijo el nuevo dirigente de ese partido en la Ciudad de México y hace unos días consejero jurídico de la capital del país, el doctor Manuel Granados Covarrubias. Señaló que ya se habían reunido con los panistas para generar el primer acercamiento. Por su parte, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, aseguró que el PRD y Movimiento Ciudadano respaldarán a Ricardo Anaya en su aspiración a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente. Entrevistado en el marco del Parlamento Juvenil, el legislador federal aseguró que en torno a este tema habrá sin duda un cierre de filas. Yo estoy completamente convencido que Ricardo Anaya va a recorrer el país, pero ya no solo va a ir a buscar a la militanza de la acción nacional que es quienes van a votar en la elección interna. Yo estoy seguro que en este tránsito también se encontrará con los liderazgos del PRD y de EMC en cada entidad federativa para ir construyendo desde abajo un cierre de filas que nos permita ir con toda la fuerza, con toda la contundencia, con toda la unidad de los partidos que representan el Frente Ciudadano. Mientras tanto, José Antonio Meade recibió el apoyo del Partido Verde Ecologista de México rumbo a 2018. Aquí los detalles. El aspirante presidencial José Antonio Meade recibió el respaldo del Partido Verde Ecologista de México rumbo al 2018. Frente a decenas de militantes del Verde Ecologista, Mitt Curibreña destacó las alianzas que ha realizado el partido con otros institutos políticos como el PRI, así como con el mismo presidente de la República. Esta alianza será de personas, de proyectos y de compromisos. Esta alianza pone al centro a las familias. Familias que saben que lo que han logrado es por su esfuerzo, por su trabajo y por su amor a México. Y todo eso que han logrado no lo podemos poner en riesgo. José Antonio Meade también se comprometió a lograr un México sin armas y garantizar la salud infantil y empleo para todos los jóvenes. Hoy, frente a la militancia del Partido Verde y frente a la sociedad, me comprometo a trabajar para mejorar el ambiente entero de nuestro país. Si me apoyan en la próxima votación interna y me eligen como supercandidato a la presidencia de la República, juntos lo vamos a lograr. Por su parte, el presidente nacional del partido, Carlos Puente, señaló que la plataforma formada es con base en las exigencias de la sociedad, con críticas y sus principales necesidades. Pero en el verde, somos serios, somos responsables del tamaño del reto que hoy nos demanda. No con ocurrencias. Tenemos que llevar a cabo cambios, sí, algunas transformaciones. En la ciudad y el mundo, Alejandro Alfaro. Y del otro lado, en la otra trinchera, la de Morena, su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, denunció la conformación de un plan a corto plazo para que todos los partidos formen un bloque opositor en contra de Morena, algo así como Todos Unidos contra López Obrador. Y de esta forma, tratar de arrebatar la presidencia de la República, arrebatarle la presidencia de la República en las elecciones del 2018. Estos son los detalles. El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, denunció la conformación de un plan a corto plazo para que todos los partidos formen un bloque opositor en contra de Morena y de esta forma, tratar de arrebatar la presidencia de la República en las elecciones del 2018. Señaló que, de acuerdo a la información que posee, la primera etapa de este plan ya está en operación y se trata de sacar a los candidatos del PRI y del Frente para que se midan entre ellos y vean cuál está mejor posicionado para que, tiempo después, declinen y solo se enfrente uno directamente a Morena. Entrevistado en Temuaya, dentro de una gira que realizó por el Estado de México, López Obrador habló de la segunda parte de este plan orquestado, dijo, por la mafia del poder. Escuchemos. Y como no les va a alcanzar, se van a unir. Esa es la segunda etapa. Todos. En contra de nosotros. ¿Pero es una declinación real o va a ser de la mafia? No, no, no. Van a empezar a llamar. Los de la mafia van a convocarlos para que le vayan declinando y se vayan sumando en favor de el que consideren mejor para enfrentarnos. Esa es la segunda etapa. Tengo hasta información de las reuniones de los capos de la mafia del poder sobre el plan. Están muy nerviosos porque ya empezaron con la guerra sucia. El dirigente nacional de Morena sugirió a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya salgan a recorrer los municipios y los pueblos de México, pues dijo no conocen el 10% de estos lugares en el país, además de que dijo aprovechará para que les haga bien y les dé un poco el sol. Cuestionado sobre su registro como precandidato presidencial, el cual realizará este martes, López Obrador consideró que hoy hay condiciones más claras para ganar, como es el hecho de que hay más ciudadanos conscientes, como nunca en la historia, que quieren un cambio verdadero en el país. Hasta aquí el reporte. Vamos a una pausa y continuamos con la contienda en la Ciudad de México. No se vayan.